¿Estás buscando una cabina potente de una gran calidad de sonido con un diseño único? Esta referencia es para ti. Conoce nuestra cabina de 15 pulgadas de la línea profesional Bento, la ZX-15BT, con fácil acceso a tu música y de gran confiabilidad. Este parlante cuenta con dos alternativas de conexión, alámbrica análoga con dos líneas de entrada y una línea de salida inalámbrica digital con Bluetooth compatible con sistemas Android y iOS. ¡Gracias!